Mujer en la Cultura Obtiene la metalla Socorro Guillermina Blair Hernández En la categoría de Mujer en la Ciencia y Tecnología Galardonada Mónica Ortiz Álvarez En la categoría Mujer que promueve acciones sociales Abdelia Peláez García Y Mujer en la Vida Comunitaria Fue galardonada Evelyn Astrid Gómez Ocampo Hizo una mención honorífica también para Julia Astrid Y al Grupo de Recuperación Total Reto Oaxaca AC Por su destacada labor comunitaria Dos días de movilizaciones Se ponga usted atención a través de un comunicado El Sindicato de Trabajadores de la Educación Convocó a los organismos auxiliares del nivel de educación indígena Y a toda la base de educación de los siete pueblos originarios A una marcha masiva este jueves 7 de marzo Allá en la capital del Yepo, al Zócalo Asimismo realizarán actividades el 8 En conmemoración del Día Internacional de la Mujer Participando con una marcha, un mitin Y cerrando con un foro en Oaxaca de Juárez Otro accidente, sí, allá en Barranca Larga Ventanilla Este día fueron dos De hecho, el primero fue un choque Una unidad tipo van Un vehículo particular Ocasionando, bueno, pues esta volcadura que ve en pantalla Y el segundo Debido a que un coche particular Se impactó contra un toro Que transitaba por esta carretera La semana pasada sacamos un reportaje De cómo están las condiciones de esta autopista Y todo lo que le falta Bueno, pues ahí están Cobrándose las facturas de todos estos pendientes Como los espacios La señalítica Y todo lo que se requiere Para que se pueda transitar sin accidentes En una autopista ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!